¡Suscríbete al canal! Tiene un límite de 8 letras, nada más Quiero poner MonsterDroid, pero nada más pude poner Monster Y bueno, tenemos lo que es la personalización Me gustó mucho lo que es el arte del juego Se ve... me recuerda mucho A mis miniaturas de YouTube, la letra Y los colores y así Pero bueno, vamos a ver Este también es el color de pelo Hay que hacer mi skin, básicamente No me convence Bueno, así le dejémoslo Vamos a ver, no, no, no Así Bien Vamos a ponerle el Town Nada más tenemos uno libre Los demás cuestan 500 monedas Y ahorita soy pobre, no he ganado monedas El Town básicamente es como que tu baile de inicio Con el que provocas a la gente Y puedes desbloquear por ejemplo el de 4000 Este está padre porque haces como que una marometa de baile Y el de 6000 también Pero bueno, vamos a ver los bocadillos Están súper caros también Vamos a dejarlo igual Y... vamos a cambiarnos lo que es el pelo Hay cabello de Saiyajin Vamos a ver Están súper caros los cabellos también Me quedo igual con el mismo cabello Por el momento como soy pobre No puedo comprar más que... No, me quedo igual Me quedo igual Vamos a dejarlo así todo como está Y vamos a jugar Lo que es la campaña Tiene varios juegos de juego El juego está genial, es gratis No pesa casi nada No pide muchos requisitos Y como no sé si han jugado a Bomberman Es un juego muy muy bueno Vamos, vamos a ver Ponemos la bombita Vámonos Bomberman básicamente es un clásico de Nintendo Bueno, sí salió en Nintendo primero Después lo vi en... En otras consolas raras Pero en sí fue en Nintendo También salió en como que consolas chinas, piratas Pero el chiste es que este juego Si no lo han jugado está muy bueno Puesto que el chiste es... A ver si me lo bajo un poco La idea de esto es poner bombas Y evitar que te maten a ti Pero matar al enemigo Ahora, cada vez que van agarrando Estos como que power-ups O pequeños cuadritos que ven aquí Básicamente pueden poner más bombas Y más poderosas Pero el problema es que... ¡Uff! El problema es que el... La explosión crece Con el fuego que ven ahí Que tenemos un escudo Podemos hacer muchas tonterías Por el momento Adiós Vean Y como pueden ver Va creciendo la explosión Y la cantidad de bombas Que podemos poner Y pues el enemigo Como que no tiene idea de qué hacerlo Noto algo perdido O no O no O no O no O no ¡Uff! Casi muero Ok, tenemos la capacidad De poner más y más bombas Está muy loco Porque... Porque... En Bumberman No había tantas bombitas O sea, yo debo poner Como unas seis Tal vez Uno, dos, tres O Dios Bastantes Y como se fijan Hacen explosión en cadena Así que... Tienen que tener cuidado De no poner tantas ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! ¡Casi me mato! Ok, aquí podemos hacer esto ¿Qué? ¿Murí? Gané Ok Pero bueno El juego así es la primicia Vamos a salir a lo que es... Pueden hacer sumo, ¿no? También hay que salir a lo que es La lista principal Trae esto que están viendo aquí Que es publicidad Porque como les digo El juego es gratis Y es como que el precio Que hay que pagar Por el hecho de que sea gratis Ok, ¿qué fue eso? Vamos a salir a lo principal Vamos a multiplayer Y tiene lo que es Online, torneo y con amigos Vamos a ver Aquí pueden invitar a gente Pero... Básicamente se va a meter A lo que es su cuenta de Google Y pueden invitar a varias personas Y... También vamos a salir por acá Tenemos el online Que... Hay como que... Varias personas Puedes buscar varias como que partidas Y entras En el online Si se pone loco Porque son cuatro personas a la vez Y... El escenario es algo pequeño Para cuatro Entonces... Creo que tiendes a morir más rápido Cuando es en... Eh... Online de... De cuatro personas Esto está buscando jugadores Hay que esperar Se esperan un rato Y ya... Miren, ya encontré un juego Se está uniendo Pero bueno gente Creo que sea todo por este video En sí El multiplayer está algo bugueado Ahorita estaba jugando Y se me cerró Así que tal vez corto esa parte Porque... Eh... A veces pasa cuando... Depende... Ahorita como mi internet anda muy mal Eh... No está tan estable Y se me cerró Pero... Eh... Si está interesante Algo difícil Podría decirlo Porque si es... Vamos que tú Contra tres personas Si mueres más rápido Pero está chido De hecho de eso trataba también Bomberman Y este... Pero bueno Creo que sea todo por este video Espero que les haya gustado el juego Link en la descripción Si está para iOS También se los dejaré No checados si está para iOS Pero bueno Para Android De ahí dejaré el link Y pues nada Se cuidan Dejen su like Y bye No checados si está para iOS No checados si está para iOS Hasta para iOS Gracias por ver el video